Comenzamos a trabajar a mediados del 2015, ya tenemos más o menos como un año, yo comencé con unas ideas en el computador de algo de rock, que comencé como a montar pues la sola música, ahí ya pasó unos meses y me contacté con Cristian, intermedio de un amigo, le dije que necesitaba alguien para un proyecto, ese alguien necesitaba que escribiera pues las letras de la música que ya estaba, nada entonces ya me conocí con Cristian, hubo un par de audios que yo le envié y nos encontramos y nos juntamos, le hizo unas grabaciones como unas maquetas, nos gustó y de ahí para adelante ya comenzó la banda. Las influencias de la banda pues yo creo que eso fue lo que nos unió más, lo que nos hizo trabajar juntos, coincidimos como en esos gustos, está Gary Clark Jr. que ahorita es como el más influyente en la onda blues en el mundo, están los Rival Sons, está Vintage Travel, oyendo más para atrás obviamente los Beatles, Led Zeppelin o sea esas influencias siempre van a estar ahí. El sencillo nace de un desamor, esos crímenes perfectos que lo marcan a uno cuando hay un engaño, estamos ahorita haciendo la promoción de este sencillo, ha tenido buena aceptación en el público, es una canción cargada de un riff bien estridente y una letra para cantar a grito herido. El video oficial se rodó en un día en una casa abandonada en un segundo piso por Chapinero, en el video pues contamos con la colaboración de Mauricio Valenzuela, él fue el director de arte, igual nos juntamos con él, le propusimos la idea de que era lo que nos gustaba como imagen y él nos hizo la historia, hizo todo el trabajo y ya lo rodamos en un día, fue una experiencia muy chévere, todo lo que se planeó se hizo, no, fue una experiencia bien chévere, ahí está en el canal de YouTube. Todos los televidentes de Boxmove están invitados a que nos sigan y vean esta entrevista, si se quieren enterar de la banda están las redes sociales ahí disponibles, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todo con D bisontes, la primera es la D solita, seguida es la palabra bisontes, entonces para que se conecten y sigan a la banda.